El ministro Luis Felipe Nau dio a conocer que están dispuestos unos 10.000 subsidios para créditos de vivienda nueva de interés social y otros 1.000 para unidades de interés prioritario. Ya se están poniendo en marcha nuevas medidas para seguir estimulando la construcción de casas y reducir el déficit habitacional en el país. Los cupos le darán continuidad a la política del primer periodo del presidente Juan Manuel Santos, que otorgó 75.278 subsidios a los hogares colombianos. La decisión de atender este segmento de la vivienda es un alivio para el sector. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló recientemente que no habrá más de estos cupos para los créditos para la clase media. Para seguir estimulando la demanda de vivienda, Luis Felipe señaló que ya estudian el nuevo proyecto de casas que promoverá el segundo periodo del presidente Santos, que duplicará las unidades para los más pobres. 200.000 edificaciones gratis y unas 250.000 para familias de estratos 1 y 2. Se espera que esta distribución se defina antes de terminar el año para comenzar con las nuevas obras lo más pronto posible y que más hogares puedan tener una vivienda propia.